52, recién les decía, íbamos a volver a charlar y siempre es un gusto tenerla con nosotros, a la psicoanalista Nora Merlin. Hola Nora, buenas tardes, Daniel Schnittman, ¿qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, muy bien por suerte, gracias. Bueno, parece que hay novedades con respecto a nuestro presidente, a la psiquis de nuestro presidente, y yo sé que estás interesada en el tema y que lo conoces, así que quería que nos informes más o menos cuál es la idea de si va a haber un juicio o algo por el estilo. Mira, el asunto es así, la opinión pública conoce los rasgos de carácter del presidente, inclusive la sociedad dice que diagnostica una patología que los psicólogos no estamos de acuerdo, ¿no?, en dar diagnósticos así como así de una persona. La gente en el sentido común dicen que está loco, que el otro. Nosotros la verdad que no estamos de acuerdo con hacer diagnósticos, ¿no?, de menos que menos de un presidente o de cualquier persona fuera del ámbito del consultorio. Lo que es cierto es que hay rasgos de carácter que determinan, bueno, hay que ver qué dice el juez, pero el objetivo es pedir, hay varias líneas de trabajo en danza. Una es que hay un pedido hecho a la justicia para que se evalúe si el presidente Javier Milei es apto para el cargo de presidente. Eso quiere decir que, bueno, como todos sabemos, hay rasgos de crueldad, de agresividad, de que se burla de los discapacitados, que amenaza, que se enoja cuando no se está de acuerdo, bueno, hay muchos rasgos, ¿no?, la negación de los remedios oncológicos, bueno, lo que está generando en lo social, que nosotros decimos es una epidemia de angustia, además del modelo económico de hambre. Entonces, hay un pedido de juicio político y hay otro pedido para determinar la capacidad de Javier Milei en el sentido de si es apto o no para funcionar en el cargo de presidente. Entonces, en el sentido de que, como yo entiendo que el objetivo es hacer un grupo o un equipo interdisciplinario que se pidió en la Facultad de Medicina hacerlo, no, el pedido no fue desde la Facultad, sino en la Facultad, con un equipo interdisciplinario para eso, ¿no?, para dictaminar la aptitud del presidente. Pero, ¿para qué? No, no es para estigmatizar a nadie, sino para evitar posibles daños a la comunidad y a sí mismo, si es peligroso para la comunidad y para él mismo, porque hay muchos profesionales de la salud que pensamos, ¿no?, que lo vemos como una persona vulnerable, que está en una situación de, uno podría decir, de desestabilización rápida, ¿no?, psicológica. Entonces, en ese sentido, la idea es verdaderamente protegerlo y proteger a la comunidad, las dos cosas, ¿no? Sí, inclusive yo estaba viendo el otro día un video, ya del 2018, donde un juez lo acusó de maltratadora a mi ley, por decirle burra a una periodista, ¿no? Claro, y esa causa se cajoneó, porque, claro, la gente, por supuesto, ¿no?, inclusive los profesionales tienen cierto temor de avanzar porque viene alguna represalia, porque, bueno, porque sí, cuando en realidad nadie es el juez el que va a decidir. Ahora, ¿esto se cajoneó ahora o se cajoneó...? Lo desalta, ¿no? Sí, lo desalta, claro, porque desde el 2018 lo podrían haber cajoneado antes, antes de asumir. Yo creo que está cajoneado antes, desde antes, pero de todas maneras, yo lo que sé, porque yo no soy abogada ni está llevando esto un abogado, y yo sé que está juntando pruebas en este momento para el argumento este, ¿no?, de determinación de la capacidad y si es para evitar daños a la sociedad, porque yo creo que está juntando pruebas y lo desalta va a estar incluido, ¿no? Claro. Y atrás, atrás de ustedes, perdón, no atrás, sino acompañándolos a ustedes, mejor dicho... No, ustedes no, yo no soy, digamos, hay, digamos, los términos judiciales yo no los conozco, porque yo lo que sé es que esto está en la Fiscalía 3, creo que se adjuntaron pruebas mías también, inclusive la nota que hicimos acá, ¿te acordás que la hicimos hace cosa de un mes o menos? Un mes, claro, sí, sí, sí. Eso, tengo entendido que va a ir como una de las pruebas, ¿no?, donde una profesional de la salud mental, que vengo solo yo en este caso, señaló ciertos rasgos de carácter, pero no soy la única, digamos, hay muchas pruebas, inclusive en Europa también hay gente de la política que está poniendo en cuestión, ¿no? Sí, ya con lo que pasó con el libro donde mintió en su biografía y en España, ya es una muestra también. Claro, vos viste, y la editorial retiró los ejemplares, porque... Los retiró, sí, sí, sí. Sí, son cosas muy bizarras, ¿no? Muy bizarras. Muy bizarras. Y para colmo yo estaba leyendo hace un ratito, uno de los líderes, o el líder más bien de mi ley, es el economista Murray Rothbard, que dice que a los hijos no hay que darle de comer, no hay que vestirlos, no hay que enseñarles, nada, es una cosa loca. Y yo no sé si loca o cruel, porque no todos los locos son así, digamos, con este grado de crueldad, ¿no? Sí. Pero si alguien cruel no de ningún modo está en condiciones de ejercer un cargo público, tal vez otro tipo de cargo sí, ¿no? No lo sé. Sí, economista, vaya a ser de alguna empresa, quizá, no sé. Por algo llegó, alguna virtud debe tener, ¿eh? Seguro. Y bueno, yo creo, y bueno, la virtud de saber inocular odio también, ¿no? Porque yo creo que también es una, no sé si una virtud, pero un saber hacer con el odio, yo creo que sí. Sí, y bueno, y ese es el punto en cuestión, porque es un odio excesivo, ¿no? Un odio excesivo que llama la atención y que hay que ponerle un límite judicial. Sí. Judicial, ¿por qué no? Porque realmente hay que medir si es peligroso o no es peligroso para una sociedad. O sea, qué sé yo, pasan cosas, pero demasiadas cosas, son todas casualidades lo que pasó en el accidente de tren, ponele. Está bien, no tiene que ver con el presidente directamente, pero sí la reducción de personal hizo que, ¿no? Hizo que, bueno, no haya personal para controlar el mantenimiento, qué sé yo, y puso en riesgo a los ciudadanos. Sí, sí, desde ya, sí, nosotros, hace un ratito pasé también unos cinco minutitos de una chica que había sido despedida justamente de ferrocarriles y, bueno, decía, esto ya es un descontrol terrible porque nadie controla, no hay trabajadores, faltan trabajadores. Bueno, y lamentablemente creo que vamos a sufrir por otros lados también, no solamente en ferrocarriles. Ahora, y es una situación de angustia generalizada, te digo, de mucha angustia, porque, por ejemplo, el viernes empezamos a hacer unos, con la asociación de psicólogos, unos talleres en ATE, el gremio ATE, y son talleres contra, o para tramitar la angustia, ¿no? Porque eso fue pensado, bueno, para, en principio empezamos con delegados y, bueno, la verdad que lo están pasando mal. Muy mal, sí. Entre, viste, ¿no? Se sienten demandados, la gente llorando todos los días, no dan abasto, no pueden dar respuestas, están demonizados, porque, como este gobierno viene a despotricar y a descalificar a medio mundo, también a los gremialistas y a los trabajadores, y, ¿no?, están todos acusados de corrupción. Y yo creo que la corrupción, el, el, vamos a decir, la palabra corrupción, es un caballito de batalla, ¿no? Sí, sí. Que se usa, se usa, porque, bueno, como hay corrupción, saco el estardo, como hay corrupción... Borro todo, ¿viste? Sí, sí. Borro todo. Yo estaba pensando, Nora, inclusive en los votantes de mi ley, y yo creo que en el fondo deben estar peor que los que no lo votamos, porque ya se tuvieron que comer un Macri, ¿eh?, que para ellos era, este, un duende que venía y los destruyó, o por lo menos buena parte de la clase media bajó mucho su ingreso. Después se tuvieron que comer que, este, Cristina les ponga un Alberto Fernández, ¿no?, que fue también bastante flojito lo que hizo, y, bueno, y ahora les viene esto. Entonces... Y es muy doloroso, ¿no?, muy doloroso para la sociedad. Muy. Pero para el creyente de esas ideas libertarias y qué sé yo, esto debe ser terrible. Yo, por eso digo que no es que están arrepentidos, yo no voy a encontrar ningún arrepentido, ni nadie que me diga, no, estoy arrepentido porque yo creía en mi ley. No, 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 por lo que se ve hasta ahora... Confeso, con ningún arrepentido confeso, con su almohada seguramente. Ahí sí, ahí sí, pero va a llevar mucho tiempo hasta que se dé cuenta que diga, no, por este lado no es la cosa, es por otro. Ahí me... ¿Vos decís que va a llevar mucho tiempo? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que se hizo un trabajo desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, que no son democráticas, porque las manejan empresas, ¿no? Claro. Entonces, y entonces se hizo un trabajo de manipulación del pensamiento, que es impresionante. Sí. Pero, entonces, ¿cómo haces para quebrar todo ese sentido común instalado, donde entre otras cosas se dicen, y la gente repite, ¿no? Hay que sufrir, era necesario, la patria requiere este sacrificio. ¿Cómo haces? Y yo creo que ya se está quebrando esas frases tan... esas certezas, ¿no? Que se repiten, y se están quebrando con lo que pasa en la calle. Y creo que... porque la calle devuelve otra cosa, ¿viste? Aunque los medios ningunean, dicen que acá no ha pasado nada, que... Sí, pero las marchas influyen, claro. Y claro, y condicionan, porque yo creo que todo lo que está pasando en el Parlamento también es producto de lo que pasa en la calle. Es decir, yo en ese momento, la verdad, ¿viste que la política es dinámica, que cambia de semana a semana? Sí, sí, claro. Y esta semana, yo no sé si le aprueban el DNU, como quiere el presidente, ya para el 25 de mayo no se llega. No, no hay tiempo. Como él quería. No hay tiempo. Y entonces, bueno, yo creo que eso es... está causado por la calle, por lo que expresa la desesperación de la gente, ya sea por la universidad, por la educación pública, por... Sí, por todo el desastre. Por los cuidados, claro. Claro, claro. Entonces, en la calle habla, el que quiere leer, que lea, y el que se quiera ser el ciego y el sordo, que se haga, ¿viste? Yo prefiero ver, no sé. No, desde ya... Claro, yo también. Sí, sí, es preferible saber de qué se trata, por lo menos en qué mundo estamos parados, en qué país estamos parados, y para qué lado tenemos que ir. Bueno, yo les deseo, te deseo a vos y a toda la gente que esté en esto, que ojalá que vaya para adelante, a mí también me parece que este hombre no está en sus cabales, yo no soy psicólogo, ni mucho menos, pero por las cosas que hace cualquier chico se da cuenta de que este hombre... Y es muy raro, ¿viste? Es muy raro. Es muy raro. En Europa se dan cuenta, se ve que lo pueden formular más libremente que nosotros, o que la prensa de acá, que los medios hegemónicos, ¿viste? Sí. Porque... Yo ahora en un ratito voy a hablar con nuestro corresponsal en España, porque descubrieron que hubo un partido, que no es Vox, me parece que no es Vox, que aportó varios millones de dólares para la campaña de Milley, y ahí en España se lo están tomando con mucha seriedad el tema. Así que en un ratito vamos a seguir. Claro, claro. Vamos a seguir. Yo no sé si te conté que a mí me vinieron a preguntar de un diario alemán, ¿qué es esto? ¿Qué es este presidente? Sí, me acuerdo que me conté. Bueno, y el artículo salió, hicieron todo un trabajo de investigación, no solo a mí, le preguntaron a un montón de gente, pero como que en Europa, ¿viste? Digamos que no... No, no lo ven. ...muy extrañados, ¿no? No lo ven normal, no, para nada. No lo ven, no lo ven. No, hay programas cómicos que se burlan de él continuamente, todo. O el diputado, ¿viste, monedero? No sé si viste un videíto también que decía, ¿qué le pasa a este presidente? Bueno, qué sé yo. En Europa se ve que se habla más libremente que nosotros y no entienden, ¿no? Sí, sí, o por lo menos, y claro, como uno les atañe a ellos, quizá deben tener también sus propios prejuicios, sus propios problemas, como todos los países del mundo. Claro, claro. Pero como somos otra cosa, estamos lejos, qué sé yo, ahí sí, con total libertad, total, ¿a quién le importa a Argentina? Dirán, y le dan, y le dan. Y bueno, es una gran ayuda que podemos tener de parte de ellos. Pero claro, y es muy raro, ¿viste? Que tanto sufrimiento ilimitado como la libertad que propone, viva la libertad, carajo, que yo lo que leo ahí es, arreglate solo, carajo, porque... Claro, sí, 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 sí. Viva la libertad, carajo, es que los chicos no son libres, ¿no? Digamos, sí, sí, sí. Es libertad para los grandes, nada más, por las grandes corporaciones, Para los ricos, claro. Para los ricos, entonces, ¿qué es eso? El pobre, el viejo, el discapacitado, viva la libertad, carajo, es arreglate solo, carajo. Arreglate solo. Y es la desaparición de los lazos solidarios, la desaparición de la comunidad, porque eso parece que está mal. No, no, para colmo se le agarró, pero con los más desposeídos, ya no hablemos de pobreza, los pacientes oncológicos, o sea, gente que tiene cáncer, chicos que podrían sobrevivir si tendrían un medicamento, si no se los da. Claro. Es como vos dijiste la otra vez, esto es el goce de la crueldad. De la crueldad, claro. Que en realidad no fue un invento mío, sino de Axel, y después, bueno, un escritor, Martín Cohen, dice, la crueldad se puso de moda, y yo me sumé a esas voces. Pero yo creo que, volviendo al tema de lo que vos te preguntabas, del votante, y pobrecitos también, ¿no? Porque, qué chasco, qué chasco. Claro, por eso, yo me ponía así en la cabeza, yo digo, que es terrible. Es este... Claro. Esta vez sí es golpearse con la misma piedra varias veces, y es muy doloroso. Es muy doloroso. Y porque debe ser muy difícil darse cuenta que por el camino que uno fue toda la vida, no es el justo, que hay que ir por otro lado. Pero hay además que te lo vendieron como una novedad del siglo XIX. Sí, muy mala memoria tenemos. No, no, este es mamita. Lo tuvimos hace poco a Caputo, de la Rúa, todos estos, Macri, y bueno. ¿Qué novedad son? Ninguna. Lamentablemente, para atrás todo. Yo no les tengo bronca al votante de mi ley. En serio, te digo, me da cierta pena, porque es una decepción tremenda, está bien. Tenemos que sufrir todos, y todas, pero es un chasco, ¿no? Se manipuló gente también con cierta inocencia intelectual, o mental, y gente enojada, porque como vos decís, estaban enojadas de tantas decepciones, ¿no? Del macrismo, del albertismo, y bueno, dijeron que era un cambio otra vez, y bueno. Ahí está el cambio. Bueno, espero que nos traigas buenas noticias, dentro de todo. Yo la verdad que me alegro que por lo menos haya una parte de la sociedad que lo mire a este tipo con un trasfondo psicológico, con problemas mentales, y que lo investiguen, a ver si realmente... Y que lo investiguen, que el juez dictamine si está la aptitud para el cargo, es eso lo que se está pidiendo, ¿no? Así es. Bueno, tenime al tanto, por favor, Nora. Sí, sí, cómo no. Bueno, gracias, Daniel. No, gracias a vos. Un beso. Igualmente. Y bueno, buen fin de semana. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, hasta luego.